Mi nombre es Raúl Coyazo, peoroso, formo parte del proyecto de Escuadrón Patriota de Hip Hop Cubano y básicamente música es lo que hago, música rap, música hip hop, ¿no? Y tus mensajes de paz lo transforman en belicista Nunca hablé de poner una bomba al ministro de justicia Y a la sociedad civil la militarizan Y la educación va directo al caos con mucha prisa Y todo es confusión y no hay amor y sientes que te oficia Y te lo imponen todo y tu paciencia se desquice Adiós, dame resistencia y toda tu compasión Solo usted sabe lo que sufre este corazón Por ver el bien de mi gente y no tanta desesperación Y no ser un testigo mudo de la destrucción de mi nación Decadencia Dedicarme a la música completamente Yo estudié en psicología Trabajé en educación, en escuelas especiales, con niños en enseñanza especial Pero la música siempre estaba Por mi discurso y por la manera que daba la música, como la asumía, ¿no? Y lo que proyectaba con ella siempre fue un tipo incómodo Obviamente eso impactaba mi trabajo La seguridad siempre iba un poco a averiguar De qué cosas hablaba yo con la gente del trabajo Pero mi decisión de dejar el trabajo completamente Y dedicarme a la música no fue a ir respondiendo a presiones ni nada Es que sencillamente un hombre cuando sabe a dónde basta, muy claro Yo nunca estuve a mencer de las presiones que había a mi alrededor Yo no hago música para tener oposición a nada Ni para disentir Yo hago una música honesta Yo considero que hago una música honesta Diciendo lo que pienso y lo que siento Así de sencillo Pero si por eso me van a atologar como opositolo, como disidente Bueno, bienvenido sea Yo tengo un discurso muy claro Un discurso muy contundente Fundamentalmente hablando de la realidad Que a lo mejor lo que sucede es que la realidad Que vende el gobierno cubano Que vende este estado Es una realidad diferente a la que van a romper canciones Porque yo de pronto pienso Yo digo, bueno, para ello todo está bonito Para ello todo es felicidad Para ello este país está progresando Y que vamos en pos de nuevas conquistas Yo no sé bien cuáles son esas conquistas Ni cuál es el cambio ni la transformación Sí ser consciente Y obviamente sé las consecuencias que me ha traído ser A veces demasiado atrevido en mi discurso Pero no me ha condicionado para nada En mi plano familiar todo el mundo está muy claro De mi posición Por lo tanto, eso deja de ser un problema para mí Y ellos entienden Por qué hago esto, ¿no? Yo no considero que esté haciendo nada negativo Estoy haciendo arte Arte contestatario, arte crítico Lo que sea, pero estoy haciendo arte Entonces, no tengo por qué vivir con ese susto Y esa paranoia, ese miedo Que me pueda suceder algo O que le pueda suceder algo a mi familia Que le pueda suceder Pero yo no puedo vivir con ese susto Porque en mi mente Aunque no viva en un país libre Yo soy libre Por lo tanto, de esa misma manera Me proyecto ante la vida, ¿no? Y mi gente cercana sabe Como yo soy Y mi gente sabe Que hipotéticamente En un futuro inmediato Me puede suceder algo Entonces, ellos me imagino Que sepan por qué Que pare la división Y nos miremos como hermanos Porque la diferencia No es un defecto humano Y no nos mientan Y no marginesia Porque hay que reconstruir Una nación de corazón No más sencillo Ni emigración forzada Ni más tensión Ni más lágrimas Ni nada Ni más buenos Ni más malos Ni radicales Ni gusanos Si se va Raúder de Cuba En algún momento Eso yo Créeme que yo no te lo puedo responder Ahora mismo Porque no me puedo comprometer Con el futuro No me puedo comprometer Por el porvenir Porque no sé Lo que me depara Yo sí te puedo hablar Del presente de Raúder El presente de Raúder es en Cuba Trabajando con el hip hop Con la música Tratando de buscar espacios Donde por fin me puedan dejar Presentar mi trabajo Porque todavía Esa problemática existe Que paso mucho trabajo Para a estas alturas Todavía para poder cantar Aquí en mi país Ayudo a muchos jóvenes Que están comenzando ahora En este rollo de la música Estoy trabajando Por ejemplo Que este momento Con mi último disco Yo creo que es el principio Yo tengo el cerco La cosa apretada Y el cerco cerrado Desde el comienzo Porque en todos estos años El trabajo de nosotros Siempre ha sido Nadal En contra de la corriente Han habido periodos De tranquilidad Pero normalmente Siempre estamos en el oro Por el huracán Por el discurso Por lo crítico que somos Pero no me parece Que si la cosa se aprieta O no El Raúder va a cambiar Su discurso Porque no es eso La presión Ni la tensión Lo que condiciona Mi discurso A lo contrario Lo que puede pensar La gente Eso me da mucha fortaleza Entonces Yo no creo que las cosas Van a cambiar Por más presión O no Yo creo que voy a seguir Haciendo lo mismo Yo soy bien honesto Y bien consecuente Con lo que hago Y con lo que digo Tom-tom-pom-pom-tom-pom-tom-tom